Un grupo de personas que dicen ser de la Coordinación de Priistas de Colonias Populares se manifestaron afuera del Palacio Municipal, donde quemaron una fotografía del diputado federal Cris López dentro de un bote de basura política. Los líderes María de Romero Lara y Francisca Dolores Aldaña, respectivamente, expresaron que hasta la fecha ninguno de los 200 compromisos asumidos durante su campaña por el ahora diputado federal han sido cumplidos. Son más de 200 compromisos que hizo el señor y hasta ahorita no ha dado la cara. ¿No solo no ha cumplido uno? Ninguno de los compromisos. ¿Por qué nos tienen que estar mintiendo? ¿Por qué nosotros si damos nuestro voto? Cerciorándonos de que nos van a cumplir. ¿Por qué motivo no nos han cumplido? Los manifestantes portaban cartulinas con mensajes en contra del diputado e incluso una copia gigante de uno de los compromisos firmados que estuvieron repartiendo durante la campaña política del 2012. ¿Ya hablaron ustedes con el diputado? No, no da la cara. No da la cara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, señores? Nosotros somos pueblo. Nosotros de hoy en adelante va a ser manifestación hasta manifestación. ¿Qué le gustó nada más? Agarrar el puesto e irse a México, estar en una oficina sentado leyendo las noticias, mirando las noticias, saber qué es lo que está aconteciendo. No, señores. Que venga para acá, para Tijuana y que dé la cara. Ante estas protestas, elementos de la policía municipal cerraron los accesos a Palacio provocando que los ciudadanos tuvieran que entrar por el estacionamiento subterráneo. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.